En este momento hay dos que se suman, una en el complejo que está en la subida de la ruta 9 frente a la terminal y otra en calle Río Bamba, del barrio Coronel de Alias. Han cumplido con todos los requisitos, están habilitados, si bien hay una de las dos que todavía está trayendo los últimos, ultimando papeles, tiene la constancia emitida, así que están trabajando y van a estar este fin de semana y hasta el 6 de enero también para trabajar lo que es Reyes. ¿Van a permitir la venta en las calles de juguetes? Si bien es un rubro que está permitido, está permitido en la ordenanza, no hay gente con ese rubro, si bien aclaramos. Y la gente que tenga permiso y tenga ese rubro, sí va a poder vender. La gente que tenga permiso en la vía pública, esté al día con la carpeta, esté pagando el correspondiente Canon, va a tener que limitarse al rubro en que ha sacado el permiso.